¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores, todos nuestros televidentes, todos los que nos están viendo desde Cancún y todo el mundo. Aquí estamos en mi casa, su casa, la casa de mis hijos, y tengo el gusto de haber recibido hoy a la presidenta municipal, alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, alguien a quien desde hace mucho tiempo estoy tratando de que nos conceda una entrevista a Grupo Contrapunto, y finalmente tuve la oportunidad de que hoy se concediera esta entrevista. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bienvenida a su casa. Tenemos más de medio de distancia, así que me voy a permitir quitarme el cubrebocas después de todos los protocolos que nos hicieron favor de pasar como breve de CEM. Bueno, feliz de aceptar esta entrevista, feliz de platicar contigo, querido Jonathan, y pues hablar. Y además gracias a que me permitas estar aquí en tu casa. Bien. Ayer fue tu informe, ¿no? Ayer fue mi informe, un corte de caja, después de tres años complicados, después de tres años una administración que más de la mitad de la que hemos pasado en medio de la pandemia, después de pasar en menos de un año tres huracanes y dos tormentas complicadas, sargazo. Y la verdad es que es feliz de ser este corte de caja y creo que siempre tienes que hacer una evaluación. Vamos primero al pasado. Vamos. En el 2016, ¿querías competir para ser presidenta musical? No, 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 sí me gusta para competir, ¿no? Yo la verdad es que tuve muchas, muchas indicaciones. ¿Quién te gustó? Muchos años antes me habían buscado para comprender y me busqué el licenciado, el presidente. El presidente Andrés Manuel. Sí, me empiezan a buscar primero gente del partido, pero les agradezco que pensaran en mí, platicé con el licenciado, ¿no? Le expliqué el por qué yo no quería comprender y por qué mi pasión es hacer labores sociales. Sí, porque llevabas muchísimos años haciendo labor social desde un programa de radio. Y de tele, y en mi casa, y a mí me enseñaron a hacer labores sociales desde muy chiquita. Desde muy pequeña nos enseñaron a mis papás a hacer el bien semestrano a cambio. ¿Quién te invita? Gente morena y por supuesto Rafa me contacta. Rafael Moñeiro. Y después estaba ahí en la educación de el gran licenciado, nos vemos, tratamos labores. Tocamos la vida, que sí nos enseñó, insisto. ¿Y cómo fue? No lo platico, pero sí hubo muchos, muchos, muchos ahí intentos de no comprender. Y la verdad es que yo apelo siempre en seguridad, lo platicé con Rafa en su momento, lo platicé en México. Y bueno, creo que tendría que darle seguridad también lo que nada a la familia. Y me dijeron ellos desde un principio, no me digas que no, en algún momento decides que sí, que sean con nosotros. Y fue dos años después. Y así, en el 2018, donde me volverán a buscar. Y la verdad es que les había dicho que no. Porque tengo un animal que hay que joder en todos lados. Porque estamos al aire libre. De verdad que sí. Solo hay que asustarlos, no hay que asustarlos. Y por allá anda Brian también. Entonces, llega ese 2018 y les vuelvo a decir que no. Y la verdad es que no. Era porque me encanta hacer labores sociales. Y sigo haciendo labores sociales. Ahorita que vengo en el coche, abro mis cosas. Independientemente como que sienta yo, yo, Mara. Y les explicaba igual. Pero bueno, al fin me convencen. Y fueron muchas, muchas pláticas con mi familia. Muchas pláticas con ellos. Y entender también que a veces tienes que estar del lado de nuestras tomas de decisiones para ser políticos públicos. Y entender que si queremos que las cosas cambien, a veces tienes que editarte de tu etapa de confort. Porque yo estaba en unos momentos muy cómoda. Pero además tenías una vida, digamos que muy organizada. Es decir, te editabas más a la familia. Yo empezaba muy temprano. Llevaba a mis hijos a la escuela. Siempre llegaba a mis hijos a la escuela. Siempre me traje a mis hijos a la escuela. Pero tenía tres trabajos a la vez. Entonces, soy muy organizada. A las seis, veinticinco de la mañana. O sea, de día de tu casa. Los llevaba a la escuela. Iba a hacer ejercicio. Me arreglaba. Me iba a la radio. Me iba al periódico. Me iba a la tele. Regresaba a la radio. Y así me la llevaba. Y iba por ellos a la escuela. Corriendo. Llegaba. Pero llegaba por ellos a la escuela. Comía con ellos. Yo cocinaba. Me encanta cocinar. ¿A mí también? Ay, yo sé. Me encanta muy bien. Además, ¿eh? Me encanta muy bonito. Y después los llevaba a las fuerzas extraescolares o lo que fuera. Y bueno, sí, me arreglaba. Sí, soy una mamá muy presente. Y también se lo explicaba. Eso se lo explicaba a Yeiko. Porque hace una otra invitación también. Llegó a Yeiko. Yeiko fue la expresidenta de Morena. La expresidenta de Morena. Y siempre lo cuentan. Y es que es la primera vez que yo escuché que alguien por restar con su familia no querían entrar en la política. Pero creo que debe de haber equilibrios. Pero además no tenían necesidad. No, no. No, porque sabes que no es un tema de necesidad. Es un tema de qué quieres en tu vida. Y la verdad es que yo nunca me imaginé, ni soñé, ni estaba dentro de mis planes. Por eso a veces los planes nunca salen como quieres. Y nunca están mis planes en términos de la política. Yo doy muchas invitaciones muchas veces antes. Y la verdad es que yo era feliz haciendo labor social. Y soy muy feliz haciendo labor social con Milia que me dio todo, ¿no? Y Mara, ¿cómo fue o cómo sientes esa transformación? Porque yo me acuerdo que tú tenías un programa de radio. En donde ayudabas a la gente. Y no subías ni un post de lo que entregabas. Es que mi papá nos dijo que es el primero a la derecha, que no lo sepa a la izquierda y viceversa. Y ahora lo tienes que hacer porque en política si no haces eso no cuentas. Sabes que sucede que además necesitamos subir las cosas, por ejemplo, si vamos a limpiar un humedal o un cenote urbano, hay que subirlo para que la gente se dé cuenta de cómo se está lastimando nuestro medio ambiente. Hoy tengo la fortuna de ir a ver a un joven que acaba de dedicar desde hace siete meses en un mundo de la droga. Hoy se reencontró con su hermana después de un año. Es por eso que su hermana pensaba que había muerto en nuestro circuito contra las edicciones. Y hoy lo platicas cuando abrazan, lo cobijan, le damos techo y cama. O hay un chavo que es reincidente en el torito y vamos, platicamos con él y lo tratamos de reinsertar a la sociedad con un proceso de desintoxicación. Y eso hay que replicarlo para que la gente pueda ayudar. En este caso, por ejemplo, contamos la historia para que la gente pueda ayudar. Y gracias a mi mamá, este año recibimos la llamada de su mamá de Estados Unidos, que es su mamá biológica, que es su mamá que la oposición de un juez. Y pudimos contactarla y hoy acabo de hablar con ella. Es una historia maravillosa que tiene que terminar en un buen fin. Entonces, pues si me tocaban muchos años, 30 prácticamente, en donde yo no subía nada. Creo que la labor social se debe de hacer también sin esperar nada a cambio. Y hoy en la faceta, como presidenta municipal, por replicar lo que he hecho durante tantos años, tocar puertas, bueno, yo soy una gestora que toco puertas. Sí, bueno, lo hacías, lo has hecho por años. Bueno, cuando el FEMU, yo empecé a pedir el FEMU desde el 2018. ¿Qué es el FEMU? El plan de mejoramiento urbano, que es un fondo federal a través de ese dato. Entonces, tocaba la puerta y no, en el 2018 estaba terminando. Entonces, en 2019, pues ya estaba dado. Y en el 2020, pues estaba terrible la situación. Y hasta que ya, ¿no? El presidente y Román Mayer me dijeron, ya está, el plan de mejoramiento urbano lo vamos a hacer en Cancún. Y bueno, claro que es una luz de esperanza. Igual el Belémar Colosio, igual el Malecón para calmar la rehabilitación. Así, muchos, igual el proyecto de la unidad deportiva. Yo les había dicho al gobierno federal que quería una unidad deportiva. Y se complica con los dineros, pero lo vamos a lograr hacer en la Suprema Sala de Inglaterra. Críticos más agudos de la presidenta municipal. Cuando hay un proyecto de esta naturaleza, siempre hay villas, siempre hay quien trata de disminuir. Si queremos recuperar la paz, Jonathan. Si queremos verdaderamente abrazar y recomponer el tejido social, tenemos que invertir en el deporte, en la cultura, en las raíces de los problemas. Y esta es una nueva oportunidad. Oye, el proyecto está viviendo. Sí, el proyecto es muy bueno. La verdad que a mí cuando me han preguntado al respecto, yo he dado mi opinión. Y mi opinión siempre ha sido positiva porque además va a traer muchos beneficios para el deporte en Cancún. Y bueno, y en todo el estado. Pero además, ya iniciamos a hacer ese proyecto desde antes. Lagartos está ahí. Estamos haciendo una cancha de voleibol playero que estamos reubicando por el proyecto federal. Pero nosotros ya hemos empezado a impactar este espacio en positivo. Porque tenemos que recuperar los espacios públicos. Y tenemos que hacer de esos espacios públicos lugares de convivencia. ¿Te molesta la crítica? No, para nada. No, bueno. No te ofende que te digan cosas. ¿Tú imagínate que uno te digo 30 años en televisión? ¿30 años en la radio? Pues ¿cómo? Ya siempre hay crítica y al contrario. Yo creo que la crítica te hace hacer un alzo, escucharla. Cuando son mentiras, pues, no es verdad. Y entonces junta, les llamamos, hablamos. De repente sabemos que yo le estoy a su mujer, que en el momento que no hacen la decisión, porque no somos perfectos, porque todos tenemos errores. Y debo tener muchos más, ¿no? Sin duda alguna. Y lo lamentable es no darse cuenta que tienes terror. Lo lamentable es creer que todo lo sabes. Yo le digo a mi equipo de trabajo, luego de repente llegan y me dicen, no, lo que diga la presidenta, le dije, no, bueno, si para eso hay directores y secretarios o expertos en la materia. Claro, claro. Entonces debo tener un mundo de errores. Lo que sí puedes estar 100% convencido es que todas las decisiones que tomo, siempre las tomo pensando en el bien común, siempre las tomo en la calidad de vida de las dos seres humanos. Y soy insulamente así. Porque yo sí puedo sentarme contigo de frente y decir que, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que me haces por ruta, no se refera, no me robo sentada, soy una persona honesta, muy trabajadora, transparente. Y de ahí para el real, pues, muchos efectos seguros. ¿Y de dónde sale el tema de la Casa Blanca? Ah, yo eso es una agradecencia. Que, por cierto, ya le diste el convenio de publicidad a Norma Madero. No, no entiendo. Entonces, ¿está sacando tu publicidad? Ah, bueno, pues a lo mejor creen, ¿no? Pero no tiene posibilidad, pero pueden checar en transparencia. Sí, es cierto, pero puede ser que sea eso. No, no tiene convenio. Mira, ese tema, que qué bueno que me lo preguntas, yo lo platicé desde el día uno. Se enferma en su casa, mi verdadera casa que además vive muy cerca de aquí. Sí, aquí se quita. En la 311, desde hace muchos años, y soy inmensamente feliz, vivimos pegados pared con pared con mis papás. Mi papá, soy María Elena y Manuel, tienen 83 años, que vamos cardíaca, que está operada de corazón abierto. Mi papá es diabético de hipertenso y los hemos cuidado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Sí, somos una familia solamente unida. Se contaba que acá se participó la pandemia, el esposo de mi hermano. Y entonces, contaminado el ambiente, los sacamos, los sacamos a los niños, porque los niños conviven constantemente todos los días. Pasan de una casa a otra, a ver qué cocinó más rico de las tías. Entonces, lo que decimos es, ¿qué hacemos? Los sacamos, les damos una decisión, y yo lo dije desde un principio. Me empezaba con una casa un amigo, otra casa otro amigo. Me empezaron 11 días, 11 días. Me pusieron camas. La famosa casa es la que... Me pusieron, me pusieron, ni siquiera esa era otra. No, era otra. Y me empezaban otra en otros lugares. Me pusieron los amigos. Me pusieron camas, me pusieron un dron, compraron agente de seguridad, me siguieron en coches. Claro que no encontraron nada, no había manera. O sea, pero si todo... Algunas situaciones importantes se deben hacer. Pero aquí, y te he contado muy chistoso, le hablo a mi tapicero, que le mando un abrazo de frente. Y tenía mucho que no lo veía. Y entonces tenía que tapizar un sillón de tu casa. Y yo le hago, y tenía el teléfono de Efren, total, que lo consigo, y su esposa le digo, Efren, ¿dónde andas? Oye, señora, ¿cómo estás? Y yo le digo, Efren, ¿cómo crees que andas bien de esas cosas andas de siempre? Ay, ya, señor, que yo no sabía. Ella ya fue a tu casa la segunda antepasada. Y la percepción social, ¿no? Y la mentira, mil veces, se trata de... Nunca se va a convertir en verdad, ¿eh? Dicen, se convierte en verdad, no es verdad. La verdad es normal, la mentira es mentira. Claro, siempre va a ser. Vivo en la misma casa, inmensamente feliz. Todos los días, bueno, soy hoy, no porque no fui a tomar mi casa. Lo que pasa es metafórico el dicho. Casi todos los días, es metafórico. Casi todos los días. Tengo el amor de mi vida, sin permiso, que es una... Tengo tres hijos sanos, una a la mía y una. Tengo mis padres, mi hijos, que me encantan cantar con ellos. Tengo unos hermanos hermosos, que son solidarios. Tengo unos condinos, todos sanos. Todos haciendo una vida inmensamente feliz. Y eso nos enseñó a mis papás. Hacer su momento en ellos. Jamás me he perdido con mis hermanos. Ay, chiquita sí. Y mi hermana y yo, separamos los cuartos. Sí, hermanos, yo he peleado con hermanos. Y cuando terminábamos de separar el cuartos, y tú al refrigerador de las Barbies, y yo con la verdad de las Barbies, y tú ese. Y cuando terminábamos, terminábamos casadas así. Sí, ya nos juntamos. Y allí íbamos a juntar todo. Y aquí está acá, ¿ves? Sí, sí, sí. Pero de grandes, de una casa, jamás, jamás nos hemos peleado. Y mandamos a ser chiquitos. Ya se están peleando. Y así empiezan las guerras. Y yo creo que nos traumó. La verdad, jamás somos muy con pared, ¿no? Y los cuñados respetuosos y las cuñadas respetuosas. Y nos vemos todos los amigos y desayunamos. Yo le borrame la comida a mis papás todos los días, como con ellos. Decirte que es que no cocino. Pero, pero nos enseñamos a ver. Una de las cosas que yo siempre he criticado es que no se haga nada por las zonas irregulares. ¿Tú qué has hecho? No, hombre, yo sí te puedo platicar. Desde el día uno, no es cierto. Desde el día tres, que no fue el día uno, fue el tercer día. Agarré a igual daño, por otro, por el peligro. Vamos a ver certeza jurídica de la tierra. Es un tema que yo había hablado con el presidente sobre la certeza jurídica de la tierra. Primero teníamos que eran 110 desarrollos irregulares, luego 127, son más, menos de 200. Y entonces empezamos a trabajar. Es un tema bien delicado que nadie había volteado a ver en 50 años. Al contrario, siempre había el tema de vaya lindada, vaya niada, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con la certeza jurídica de la tierra. Hoy te puedo hablar en el oasis, estamos por resolver el tema. ¿Cuántas eran regulaciones? Tenemos ya la fidel de las que es en sus manos. Tenemos de las 180 familias, 150 que están ya en el proceso de entrega de escrituras, 30 ya con las escrituras en sus manos. O sea, ya con la propiedad de la tierra. En el oasis y en el rail, que es otra zona irregular, muy avanzados. Estamos trabajando con el INSUS. Y en el ejido, Alfredo Bebon, que creo que aquí perteneces también al ejido todavía. Por fin, por fin firmamos un convenio que nos dé el primer paso para la certeza jurídica de la tierra. Que vendrán cosas más complicadas que es la municipalización. Porque entonces es la inversión estratégica. Es una locura lo que se tiene que invertir. Pero empezaremos con el tema del ganaje, el agua, hierbando certeza. No podemos vivir con esta incertidumbre. Y yo me recuerdo, yo vivo a 311, insisto. Entonces alguna vez que le pregunté a algún presidente municipal, decía, pues ¿para qué compran en zonas irregulares? Bueno, es que tú en nuestro momento comprabas no sabiendo que eran irregulares. Hoy la gente tiene que saberlo. Compren con certeza jurídica de la tierra. Compren lotes con servicios. El problema es que la gente no pide dinero. Entonces la gente tiene que comprar lo que puede. Sí, pero te voy a contar algo. Estos lotes específicamente ponen lotes muy grandes. Entonces, yo lo que les estoy pidiendo, que es otra cosa que estoy haciendo en el tema de la certeza jurídica de la tierra, es a los inversionistas, a los que hacen desarrollos, que hagan lotes con servicios a buen precio. Ya voy muy adelantado y pronto lo daré a conocer. Estamos empezando con uno que van a ser como 6.000 o 2.000 lotes para que la gente tenga espacios en donde pueda hacer su patrimonio, pero con servicios. No podemos vivir con la gente ocupando la aire libre. Es inhumano. Un lugar donde no había ratificada de basura, donde les tomamos unos basuras clandestinos temibles. Estamos empezando a limpiar. Estamos trabajando ahí. Somos el primer rolín con la Marina y lo que es la Guardia Nacional Policía Juntana Roo y nosotros para encontrar en esos lugares. Tenemos un índice delictivo altísimo. Estamos trabajando ahí. El primer finanzo de dos comandad municipal con todas las especificaciones que necesita un finanzo, pero también el skatepark, pero también el mercado. Estamos trabajando en esas zonas de alto índice delictivo porque, mira, qué billa es un tocho paraíso, ¿no? Qué fuerte. Sí. Estamos trabajando en ello. Hoy tuve una reunión con la mesa de seguridad, con parte de la mesa de seguridad SOS, para, ya lo practicaré, para una herramienta tecnológica que vamos a implementar y en primer lugar será y eso puede ser un tocho. ¿Va a seguir con el convenio de seguridad? Sí. Sí. Creo en trabajar de la mano los tres órdenes de gobierno. Creo en la coordinación, no en la asociación. Creo que debemos trabajar todas las fuerzas, todas. Yo te puedo decir que soy la única presidenta municipal de todo el país que jamás ha faltado una mesa de seguridad. Y en esas mesas de seguridad hablamos de una franca colaboración. Hoy venía perfectando en el camino con la fiscalía con un tema de una persona que era muy chiquito que se atropellaba. Estamos con completa coordinación constante y, fíjate, el placer de haber perdido esta paz en Cancún que tú y yo que vivimos desde hace tantos años en Cancún y que, bueno, mi mamá venía de viaje y me decía me vamos a cerrar tu tocho con seguridad, le digo a mi mamá, ¿cómo estás? ¿No? Empezamos a poder vender a la mano más de unos años para acá. Yo tengo casi, casi 15 años. Yo te viven en la 311 y antes vivía en la 17 y antes en la 44. Pero en la 44, que usted habla casi... ¿Es 311 también? Sí, yo soy 311, casi colímpico con el boliváculo. Te estoy hablando de que yo tengo casi 15 años en la 311, antes la 17 como 3 y antes en la 44. En la 44 me robaron 3 veces. 3 veces. Ya te estoy hablando de cómo se empezó a componer. Y la seguridad pública me decía no estoy resionando ni por aquí porque ya van varios asaltos. Y se fue dejando crecer, y se fue dejando crecer, y se fue dejando crecer. Hoy por primera vez tenemos operativos en las playas. Con Guardia Nacional, con Marino, con Ejército, con Sociedad Civil, con las públicas, por primera vez. ¿Es de cuántos años? Muchos años. Por primera vez. Y es una vez que lo decía hoy en la mesa de seguridad. Nadie habla de los decomisos que se están haciendo. Nadie habla. Hoy, 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 hubo una detención de 6 delincuentes. Presuntos delincuentes. Presuntos delincuentes. Presuntos delincuentes. ¿Quién es el presunto? Es que no tengo nombre. Y un decomiso muy importante de antes. Entonces, estamos avanzando. Nos falta, pues es que tuvimos 50 años de descomposición, y nada se descompone de la noche a la mañana. Tiene un proceso. Ahora, hay que recomponer lo que se descompuso. ¿Cómo? Haciendo comunidad, a través del deporte, a través de la cultura. Entonces, se busca tener un teatro en la ciudad. No podemos hacer el carnaval que tuvimos. Tuvimos nuestros carnavales. El carnaval que hicimos hoy con la Cámara Espectacular, con un desfile de artistas, pero también con un garrotero que se había perdido. No teníamos esos paseos de carnaval. Y los recuperamos nosotros antes. Con cursos de dibujo, de poemas, de cosillas. No hay niños, sino que les damos por primera vez un recurso económico a aquellos que han ganado. Porque nunca antes hemos apoyado en el segundo televisión de Cancún a que puedan editar libros de la historia maravillosa de Cancún. También hemos trabajado de la mano con los artistas. Y hay mucho que hacer. Tuvimos por primera vez estas obras maravillosas en el Teatro 8 de octubre que están abandonados. Se volvieron a hacer obras con talento concluyente, producción concluyente, dirección concluyente. Tenemos un inmenso talento. Los invisibles entre una de ellas. Y muchas más. Tenemos un libro de una pequeñita que, creo que me voy a recordar cómo se llama, un libro padrísimo que habla sobre lo que sintieron los jóvenes en medio de la pandemia y cómo salir. Y así te puedo explicar. Lo que pasa es que mucha gente no consume la cultura. A lo mejor tú no supiste de la obra en el Teatro 8 de octubre. Y también estoy enterado de lo que se está haciendo en el Teatro 8 de octubre. Un evento extraordinario. Pero yo me entero de todo. Pero hay mucha gente que me... No, pero estoy repleto. Replejo. Nuestras noches de danza en el Parque de las Palapas, lo que hemos hecho en el Parque del Bohemio, lo que hemos recuperado, esos espacios que estuvieron abandonados por mucho tiempo. Hay muchos espacios que se necesitan recuperar en todo el mundo. Seguimos recuperando. Estamos diciendo en Malecón Tajamar, tardes... Ahora sí, háblame. Porque yo estoy muy emocionado con ese tema de Malecón Tajamar, que es un trato y muy bueno. Mira, está padrísimo. Y es que Malecón Tajamar, que es una prueba fiel de lo que la ciudadanía puede lograr. Fue muy triste que estuviera cerrado tanto tiempo. Ahora que hice el recorrido, estamos haciendo la recuperación y la rehabilitación. Y quiero dejarlo muy claro. Una cosa es el litigio de los previos, que es punto y aparte, que no se toca. Y otra cosa es la rehabilitación de la lámpara, que se robaron, del bote de basura que madrugaron, del transformador. Se robó el transformador completo. ¿Tuvieron? Se desmanteló todo el cobre. Se llevaron el cobre, las unidades pintaron, transformadores, materiales. No se llevaron a contenerlo porque no pudieron. Hablan de Tajamar, ¿verdad? No, de Tajamar. Entonces, ahorita que está la rehabilitación, vamos a tener en breve, está en el proceso de rehabilitancia, pero... Para los que nos ven, Tajamar es un proyecto de un malecón que se hizo en Cancún. Sí. Hace, como 10 años, más o menos. Como 10 años. Y llegó un momento en que un grupo de activistas, de ecológicos, ambientalistas, tomaron, cerraron. Sí, la ciudadanía. Porque, al parecer, había proyectos ahí, como el proyecto de poner el ayuntamiento, incluso allá, entre otros más privados. Pero no, o sea, había un terreno que era del ayuntamiento, pero nunca hubo el proyecto como tal. No, bueno, Greg lo quiso hacer. De hecho, lo quería poner ahí, y creo que lo quería poner. ¿Al lado de la catedral? Sí, lo podía poner en la catedral, ¿verdad? Pero hubo, no, no, no. Y después hubo un proyecto de... Total, que es un lugar precioso que llegó un momento que cuando se cerró los bailistas, pues quedó como un elefante blanco, pero un elefante mal. Y luego, se cerró. No era el hinchitos. Los artesanos, con mucho cuidado, espectacular, justamente... ¿Qué vas a hacer ahí, entonces? Vamos a... estructurarlo como un espacio de esparcimiento, lo que estamos haciendo ahorita es la rehabilitación, lo que estamos haciendo con la tour. Va a ser noches culturales. Todo lo que tenga que ver con crear comunidad, estuvimos hoy en la mañana. Hoy es el Día de la Paz, el Día de la Paz, entonces tuvimos un evento a las seis de la mañana muy bonito en torno a la paz. Tenemos muchas actividades deportivas, por ahí corren todos los deportistas, ahí entrenan, ahí entrenan, ahí entrenan, patinan, veo mucha gente en la tercera edad caminando, andando en su silla de ruedas con su familia en las tardes, y que sea eso, un lugar de sanos, crecimiento, un lugar donde te puedas sentar y ver esa laguna maravillosa, este atardecer espectacular, porque son lugares de todas y de todos, que no pueden ser un lugar cerrado, donde nadie lo pueda ocupar o disfrutar, es un lugar público para todas y todos, y el agradecimiento con la Corte está ya adelantado. ¿Y ya conseguiste, según sé, ya conseguiste que se pueda reencarpetar, como se dice, técnicamente, la avenida Colosio? Sí. ¿Es la entrada de Cancún? Mira, eso es algo que le pedí directo al presidente, lo platiqué con Roque López Jiménez Pons, lo platiqué con el secretario de Comunicaciones y Transportes, vamos a todos, se lo he pedido, lo platicé en esa oportunidad con el secretario de Hacienda, lo pasé por el Boulevard Colosio para que viera los hoyos al secretario de Hacienda, y la verdad es que siempre el presidente nos escucha y me dio una respuesta positiva, Rogelio también, estamos muy avanzados ya en el proyecto, es un proyecto de gran calado, no es nada más darle una lechereada y una picoladita ahí, no, hay que hacerlo como debe de ser, y esto es hablar de la historia de los próximos 50 años, durante años, Jonathan, años, no se le dio mantenimiento al Boulevard Colosio, durante años no se le dio mantenimiento a los simátricos, durante años se permitió que hicieran calles en Cancún de este grosor, cuando necesitamos un grosor mínimo y nadie, nadie lo checó, hoy te puedo decir que todas las obras que estamos haciendo son verificadas, yo personalmente voy, les doy la saico y me tiro al piso y mido y checo el fraguado, y para el Boulevard Colosio, justamente cuando yo se lo platico al presidente, cuando se lo platico a Rogelio, le dije, es que necesitamos, en primero la conexión con el Tren Maya, en el área del aeropuerto, es la entrada de los turistas, pero es el paso de las y los ciudadanos, son miles de ciudadanos que pasan por el Boulevard Colosio y tiene que ser una obra de gran calado, yo la pedí de concreto hidráulico y para ello hay que hacer muchos estudios, estudios de todo, de cimientos, de las cavidades que hay, del estudio para poner gas natural, para poner lo que falta de fibra óptica, drenate porque viene la regularización de todo lo que es el área del ejido, entonces son estudios muy onerosos y son estudios pues que llevan tiempo y en cuanto tiempo se va a hacer eso, justo te lo puedo decir, el jueves tengo otra parte que con ellos, nos estamos reuniendo cada semana y van arrastrando el lápiz porque además se va haciendo más costoso, empezó en 570 millones, llevo en 800, se lleva un poquito más de 900 y me dijo, Rogelio me dijo, ya nos está saliendo muy caro, entonces van a hacer ajustes y logramos ¿cuál es el legado si quieres dejarle a los canconeses? Que recuerden, esto lo hizo mal, esa. Bueno, va a haber, espero yo, muchos legados, pero creo que primero que nada es un gobierno que camina atrás de piso, un gobierno que está luchando para quitar esta arrogancia del poder, un gobierno que puso los cimientos de una regulación, no había regalos, no puede ser que no había regalos, un gobierno que está digitalizado, que llegamos sin los cancones, lo descargas y lo imprimes y tienes un sello digital y además, por ejemplo, yo creo en ti, tú me dices que todo eso de protección civil tienes, pues expedidores, creo en ti, mándame la fotografía, creo en ti, ¿no? Hacemos un archivo único, ¿sabes lo que era? Todos los años que todas las empresas tenían que llevar sus altas constitutivas al ayuntamiento, si les faltan, no se preocupen, seguramente están en el archivo, ni se preocupen, hoy no, hoy tienen un archivo, entonces queremos pasar la historia como este gobierno que combateó la corrupción, que no es cosa fácil, ¿sabes? es que hoy si saltan 20 más, la noche o la mañana puede expandir algo, pero si puedes, tenemos cimientos y hoy tenemos un cimiento de transformación, hoy tenemos los cimientos para desdoblarlos en los próximos tres años y que puedan estar completamente seguros, pero completamente seguros, no vamos a ser tolerantes en un ápice de que alguien quiere cometerlo. Tu proyecto actual es trabajar por recuperarla a Colosio, recapitarla. ¿En el tema de obra? En el tema de obra, Tajamal, perdón, Tajamal, y el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Sí, tenemos el distrito de Cancún y también evidentemente tendremos obra como lo hicimos en la 227, después de prácticamente 25 años de no haber invertido en la 227 sin drenaje, sin pavimento, sin guarniciones, tenemos una inversión importante. Deberían de convertir la ciudad de los mares en la pequeña banda. ¿Verdad? Tú se lo hicieron y lo escuchaste otra vez que hablábamos sobre eso. Hay que darles vio. Porque además es una comunidad, la comunidad cubana es muy grande. Muy grande. Hay que darle vida. ¿Tú te acuerdas de la de la ciudad? Que íbamos a comer los tacos a la placita. Ahí en la esquina de la club. Y la parrilla. La parrilla. Teníamos grandes negocios de Sanclay y creo que hay que recuperarlos y el primer cuadro de la ciudad, lejos de ser un discurso, tenemos que hacerlo, pero hay que abocarnos. Por eso lo pasamos por Cabildo, esta figura, para cuidar que una persona se encargue de Cancún, que puede ser downtown Cancún, distrito Cancún, como le quieras llamar, pero que verdaderamente podamos recuperarlo. Cuando yo hablo de prosperidad compartida, estamos, fíjate, fíjate qué complicado. Hablamos de un destino turístico sumamente exitoso. En 50 años, sumamente exitoso. Pero también se dejaron flaqueros y se presentaron unas brechas de desigualdad. Entonces tenemos que hablar de esta prosperidad, de un destino tan exitoso. Somos el aeropuerto que recibe la mayor cantidad de visitantes internacionales. Ese destino exitoso con estas ocupaciones o tergas tan importantes tienen que convertirse en prosperidad compartida. Desde la Villa Sotoche, la 102, la 97, la 96, la 315, la que me quiera decir el Arco Norte y en esa prosperidad compartida tenemos que recuperar el centro de la ciudad. Tenemos que hacer que la gente invierta en el centro de la ciudad. Tenemos que darle porque es a los turistas que medianan el centro de la ciudad. mejorar lo que converge en todas las empresas sociales. Sí, por supuesto. Y hacer Puerto Juárez, por supuesto. Ahí empezó todo el gobierno. Antes de Cancún existió Puerto Juárez. Un pueblo de pescadores maravilloso con un sabor extraordinario con gastronomía exquisita. Eso no puede ser eso. No, no, no. Es que me encanta Puerto Juárez. ¿Cuántos años se invirtió? Sí, sí. Revolucionamos Playa del Vino. Estamos, decisión la avenida Párez que quedó preciosa, arbotantes, luminarias, señal épica horizontal, vertical, y vamos por la segunda parte. Y entonces le vamos a decir al turista, pare, trabaja y disfruta de Puerto Juárez y vea la plaza de la reforma. Oye, ¿y si te va a alcanzar el tiempo? Porque ya viene el siguiente paso. Pues yo espero que sí. Yo soy la persona muy ordenada. Ya hice la primera parte de Puerto Juárez, aún en pandemia, vamos por la segunda parte. Además protesta tu segundo periodo el 30 de septiembre. 30 de septiembre. ¿Sí? Y a trabajar, yo soy un empate, insisto, unido ordenada, tengo muy claro en lo que debemos de trabajar. De verdad, ¿y si vas a buscar la cobranatura? No, es que eso no se busca, eso llega. ¡Ay, ay! Entonces, hay que esperar a ver qué sucede. Yo quisiera que llegaras del cielo todo. No me distraigo, yo creo que, no me distraigo en pensar en lo que puede venir el día de mañana. Yo trabajo en el día a día, trabajo en la responsabilidad. Bueno, pero obviamente uno trabaja al día al día, pero pensando también en el futuro. Es que mi futuro siempre será ayudado a la gente. Entonces, desde la trinchera es la que me encuentre. Si es la radio, si es la tele, si es la presidencia municipal, si es en mi casa, si es una asociación, si es en un medio de comunicación, siempre será ayudado a la gente. ¿Y si Morena decide que sea hombre el candidato de la República? A ver, me voy a apoyarlo, claro. ¿Y el PAN te pide que tú seas su candidata? No, yo tengo una responsabilidad. Es que tengo una responsabilidad. Porque eres candidata natural. Sí, pero mira, los naturales son tus caprichos. Si no pregunten de los huracanes de esta pandemia. Yo soy muy respetuosa de los que entro. Soy una mujer de fe. Creo que, si te distraes también, puedes, perder el rumbo, puedes, puedes justamente dejar hacer lo que te toca hacer el día de hoy. Yo me toco una inmensa responsabilidad cerrar esta administración de tres años. Insisto, tres años bien complicados. ¿Serías la primera gobernadora mujer? Sí. La primera gobernadora, además de mujer, de Cancún, porque todos han sido de Cozumel y de Chetumal. Sí. Y, este, y además... La primera mujer de la época. No, pero, pero con una secuencia inmediata. Sí. O sea, acabas de ganar una elección, una reelección y al poco tiempo, imagínate, ganar la gobernadora. Pues, lo que Dios quiera, la verdad es que yo me pongo en manos de Dios. ¡Gracias!